Una rosa Y cada reacción es un motivo Tu nacer, prensa de que cantar Es un motivo Es vivir como el más fácil Si existe un motivo Y hasta puedes Lear un consuelo De la fantasía Unos ojos Bañados de luz Son un motivo Unos trabidos Unos trabidos Unos trabidos Son un motivo Unos trabidos 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 CC por Antarctica Films Argentina CC por Antarctica Films Argentina